La compañera me preguntó que si dentro de los partos que habíamos atendido ayer, ayer hubiera habido algún tipo de, digamos, de revisión anormal. Tuvimos dos nacimientos exactamente más o menos a las horas que se presentó el eclipse, uno por parto normal y otro por cesárea, y fueron totalmente ordinarios, no hubo ningún tipo de causalidad a causa del efecto del eclipse. Si nacieron en tiempo. Un producto sí presentó, fueron 29 semanas de embarazo, pero fue a causa de una enfermedad, una comorbilidad preexistente de la paciente, una pancreatitis. O sea, una pancreatitis es un fenómeno, una enfermedad muy grave en cualquier persona, más en hombres que en mujeres, pero es una enfermedad sumamente preocupante, de atención de urgencia, más si está embarazada. Entonces, lo que se hizo en este caso, se tomó la determinación de suspender el embarazo a las 29 semanas, para tratar en forma más amplia lo que es la pancreatitis. Ahorita, en este momento, el bebé está en buenas condiciones, la mamá está en buenas condiciones, pero no hay ninguna relación al fenómeno meteorológico que se presentó en este caso. Fue una comorbilidad preexistente junto con el embarazo. Entonces, en los dos eventos, aproximadamente... Fíjate, a la misma hora, dos veces en ese lapso de tiempo... ¿Eso fue masculino? Masculinos. ¿Dos dos? Sí, y fue, como te digo, no fue ninguna causalidad directa a esto. Son eventos ordinarios que se hacen en un hospital, pero no tienen ninguna correlación al evento. ¿Cuándo empezaron? Son eventos ordinarios que se hacen en un hospital.